Cuando vemos y hemos analizado el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el Plan de Modernización, nos hemos encontrado con la sorpresa de que para todas las actuaciones, para convertir aulas en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, para formación digital y verde, para todas las líneas de actuación, se tienen en cuenta los centros, el alumnado matriculado y los profesores de centros públicos y brillan por su ausencia los centros concertados. Y a nosotros esto nos parece un desacino. Nosotros pensábamos que estos criterios no eran de aplicación en nuestro caso, en Euskadi, porque ante la incertidumbre de cómo se van a repartir esos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pensábamos que accederíamos vía cupo. Pero se nos aplica en la realidad de Euskadi, ¿cuál es? Que el 50% de los centros, que el 50% del alumnado de la formación profesional en Euskadi está en los centros concertados. Unos centros concertados con apego al territorio, con un enorme arraigo, con unas alianzas y un compromiso con el territorio donde están, alianzas con el tejido productivo, con todo el sistema educativo, con todo el sistema administrativo, que ha dado unos resultados en cuanto a formación para un empleo cualificado y de calidad que se tiene que seguir manteniendo. Por eso, consideramos que esto de alguna forma tiene que compensarse, si es posible, en este ejercicio y, si no, en el futuro, corregirse. Y en la ley de FP darles el espacio que les toca. Si es así, nosotros, nuestro grupo, el grupo vasco, será su aliado. Si no es así, nosotros defenderemos los intereses de todo el sistema de formación profesional vasco que está compuesto por centros públicos y por centros concertados, con un enorme éxito que se tiene que seguir manteniendo. Gracias.